Los diputados se comportan como diputados y los candidatos como candidatos, es lo que tenemos que hacer. Ver las propuestas necesarias para que la gente sepa perfectamente bien qué es lo que queremos hacer en Puebla, qué queremos hacer por Puebla y por las y los ciudadanos poblanos, cada quien a su chamba. Había un acuerdo, pero lo rompe Morena, haciendo uso de la tribuna para fines electorales. Por eso estoy comentando que los diputados se pongan las pilas y trabajemos como diputados, que trabajen como diputados, los candidatos como candidatos y que las propuestas le lleguen a la gente.